Danny Mike, señor, solo puedo darte gracias por tu perfecto amor Danny Mike, directamente desde la cámara secreta, desde cero DJ Yes, come! Danny Mike Llévame allá, al santo lugar Donde no existe el tiempo, solo tú y yo Solo quiero estar en intimidad Disfrutando tu amor perfecto Danny Mike, tu amor perfecto Tu amor, señor Jesús, es firme, fiel y verdadero Cuando te siento a mi lado, la verdad nada más quiero Es que tú me tienes loco y quiero confesarte que te amo más que nada Porque tú eres mi padre, en tu brazo me deleito, me comporto como un niño Sintiendo tu presencia, tu amor y tu cariño Me sorprende la forma en que solo tú me mimas Y caigo de rodillas para adorar tu nombre Aunque el mundo sea sombra y digan que me he vuelto loco La verdad me enamoras cada día poquito a poco No me importa la tormenta, sé que tú traes la calma, el refrigerio Y el consuelo a mi alma Soplaste al viento de vida, tú borraste mis heridas Y hoy caigo de rodillas yo diciendo que te quiero Y aquí no hay nada más dulce que estar en tu presencia Temblando tu rostro, tu fuego y tu esencia Llévame allá, al santo lugar Donde no existe el tiempo solo tú y yo Solo quiero estar en intimidad Disfrutando tu amor perfecto El sacrificio en la cruz fue algo incomparable Demostración de tanto amor y fue entregado por el Padre Castigado, escupido y molido en mi lugar Me haría falta vida para poderte pagar Cubres multitud de faltas con tu sangre derramada Y el pecado que se oscure y se vuelve blanca lana A la día me sorprendes con tu misericordia Me das tu perfecto amor Padre, tú que sea la gloria Padre porque La verdad sin ti No sé que pudiera ser de mi vida Gracias por tu perfecto amor Gracias por el sacrificio entregado en la cruz Gracias porque Aunque a diario te fallo Tú siempre estás conmigo Sustentándome con tu manto Tu perfecta gracia Y tu mano me cubre Perfecto amor La cámara se muestra Desde cero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!